En fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, amense como hermanos, sean misericordiosos y humildes, de acuerdo, en unidad, preocupados los unos por los otros. Gracias por el amor que han demostrado para con nosotros, gracias por el amor que han demostrado para con mi esposo, para con mi vida, para con la iglesia. Gracias a todos, gracias familia, gracias iglesia, porque he visto la preocupación en cada uno de ustedes. Gracias porque ese es el vínculo perfecto de Dios, el estar de acuerdo y en unidad. Y gracias por sus oraciones, porque sé que todo el tiempo oran por nosotros y nosotros por ustedes. Así que vamos a seguir amándonos y vamos a seguir teniendo misericordia y vamos a seguir siendo humildes, porque Jesucristo vino a la tierra para enseñarnos eso. Por eso vivió entre nosotros, caminó con nosotros, caminó con muchas personas que tal vez tuvieran caído mal. Caminó con la prostituta, caminó con el alcohólico, caminó con las personas que necesitaban ayuda. Y él se preocupó demostrando que se necesita amor y se necesita misericordia. Así que amémonos de corazón, como dice la palabra del Señor, amemos a nuestros hermanos, especialmente a nuestras familias y a nuestros hermanos de la fe. No mirando la paja en el ojo ajeno, sino mirando la viga que hay en nosotros para no tener que criticar a nadie, sino tener amor para con todos. Así que yo lo quiero invitar para que ese acuerdo de amor fluya a través de tu vida, de tus hijos, de tu casa, de todo lo que Dios te ha regalado. Vamos a orar y darle gracias a Dios por cada una de sus vidas donde quiera que se encuentren. Señor, gracias por cada persona que me está escuchando. Y gracias, Señor, porque cada uno de ellos se ha preocupado por escuchar este podcast. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Y gracias por mantenernos unidos, Señor, con Tu Palabra, porque Tu Palabra dice que permanezcamos de acuerdo, unidos, preocupados los unos por los otros, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a amar con misericordia y con humildad, a preocuparnos, Señor, y a sentir la necesidad de cada uno de nuestros amigos y de nuestras familias, donde quiera que se encuentren y que sepan, Señor, que los rodeamos en oración, donde quiera que te encuentres, te rodeamos en oración. Te bendecimos, te cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos la unción del Espíritu Santo, que venga paz sobre Ti, que se vaya toda enfermedad, toda dolencia, y el Espíritu de Dios traiga vida, vida en abundancia. Hoy confesamos el poder del Espíritu Santo sobre Tu casa, para que se vaya toda depresión, todo lo que no es de Dios, y venga un tiempo de regocijo sobre Ti, te rodeamos con amor y con misericordia en el nombre de Jesús.